La humildad, la arquitectura no es ni ha sido nunca una cosa de una sola persona, es una cosa colaborativa, hay que tener una actitud colaborativa, hay que tener mucha pasión, mucha dedicación, la atención al detalle. El SML House, que fue un esfuerzo brutal de todo el equipo, todo el mundo dio el 100%, incluyendo la universidad. Una torre residencial en Reino Unido, que se llama South Key Plaza, va a ser la torre más alta, como digo, 68 plantas y unos 220 metros de altura, y un concurso que ganamos a todos los grandes, a Zaha Hadid Rogers y es Whiteleys, que es un centro comercial y estoy muy orgulloso de él. La pasión por la arquitectura, siempre he sentido desde que estuve en la escuela mucha pasión, la actitud, el can do attitude, yo lo puedo hacer, yo lo voy a conseguir, la perseverancia, estar ahí, trabajando muy duro. Foster & Partners se ha caracterizado desde que lo fundaron por la sostenibilidad, llevamos más de 45 años siendo una empresa que tiene una sostenable leyenda, y se ha estado ejecutando desde entonces. Es una empresa que se dedica a innovar, tenemos incluso máquinas que no sabemos todavía para qué las vamos a utilizar, pero estamos aprendiendo cómo se pueden incorporar a la arquitectura. El diseño inclusivo de todas las disciplinas en una, en la oficina tenemos gente de todas las disciplinas relacionadas con arquitectura, incluso un músico, y todos juntos trabajan en crear un proyecto único. Me gustaría pensar que con el trabajo que yo he hecho, he sido capaz de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan los espacios que yo he hecho. También quiero dedicarme a coger la experiencia que yo tengo y transmitirla a otros, bien sea en aulas o bien sea mentorizando a gente en el estudio. Y por último, no quiero dejar de disfrutar y de aprender cada día en el trabajo. Los fundamentos técnicos que me ayudan a desarrollar mi profesión con total competitividad, la pasión por el diseño y la oportunidad de hacer workshops y talleres que te sacaran del aula y te sacaran de tu comfort zone y dedicaras un tiempo a pensar en una creación arquitectónica. Estaba muy bien. Yo creo que la arquitectura va a cambiar mucho con los nuevos avances de transportes, tanto vehículos que se conducen solos autónomos, los vehículos que vuelan y la manera en la que esto va a afectar a las ciudades, creando nuevas vías para el peatón y generando nuevos problemas de privacidad. El efecto que las redes sociales y la tecnología están teniendo en nuestras vidas, que están cambiando nuestras necesidades básicas, van a generar una nueva manera de vivir y nos tendremos que adaptar a ello, bien sea por la realidad virtual o espacios que cambian. Y por último, el no perder nunca la arquitectura humana, la arquitectura que estimula todos los sentidos. Nunca terminen de jugar y que jueguen a explorar, que exploren lo que hay por ahí. Segundo, que copien lo que ya se ha hecho antes y que traten de mejorarlo si pueden. Y por último, que disfruten de su pasión todos los días.